Como cada año en fechas cercanas al 4 de julio, día de la independencia, se realizan ceremonias de naturalización para miles de inmigrantes. Se calcula que al menos 7000 de ellos vivieron hoy ese sueño que dicen, el sueño americano, porque finalmente se convirtieron en ciudadanos estadounidenses. Laura Cruz de Sendalas, Texas, con el reporte. Residentes de 21 países, entre ellos México, Ecuador, Guatemala y Cuba, vieron alcanzada una meta de vida este sábado en una ceremonia especial con motivo de los 240 años de la declaración de la independencia de Estados Unidos. Para muchos, hoy se puso fin a una larga historia de sacrificios. Iván Betancur, mexicano, fue trasladado por la empresa para la que trabaja. Y aunque contó con esta ventaja, relata que no fue sencillo. Aunque llegué con trabajo y todo, pues la gente aquí, si no tienes una historia de crédito, no te sueltan nada. Entonces, esa parte fue muy, muy difícil conseguir un departamento. Yo llegué a dormir un día en la oficina. Para Yacel Pérez, cubano, se trata de una bendición. Asegura que de ahora en adelante podrá ayudar aún más a sus hijos. Llegué aquí con 33 años y pasé mucho. No tanto como otros cubanos, porque mi mamá me ayudó muchísimo, pero ya estoy bien. Por su parte, Mayra Vargas vino a Estados Unidos solo por unos meses para estudiar, pero el amor la sorprendió. La abogada especialista en adopciones rechaza los señalamientos que se le han hecho a la comunidad latina. No es que estemos quitando esos puestos de otras personas, sino la oportunidad está allí y el que lo quiere tomar, lo toma. Mónica Lira Bravo, hija de inmigrantes mexicanos y abogada migratoria, fue la encargada de dar el discurso durante la ceremonia. Allí resaltó la importancia y el poder del voto latino para escoger al próximo presidente del país. Va a tener mucho poder, porque va a poder elegir quién va a ser el representante en la Corte Suprema, que puede ser la decisión el próximo año, y también va a tener el poder de hacer su propia acción ejecutiva. Cerca de 7 mil residentes se convertirán en ciudadanos estadounidenses en más de 100 ceremonias en todo el país en el marco del 4 de julio. Laura Cruces, Noticias Univisión.